eso que acabas de oír en concreto ese acorde tan lindo del final es lo que se llama intercambio o mixtura modal básicamente estoy en re mayor pero tomo un acordecito o una nota que viene de re menor hoy día vamos a explorar un poco más este concepto y llevarlo a la práctica entonces como te comentaba la idea detrás de la intercambio modal es que yo tengo mi tonalidad de re mayor con su campo armónico que arriba lo puse con triadas y abajo con acordes de cuatro notas y el campo armónico de re menor que tienen algunos acordes comunes entre comillas y otros que no son muy comunes cierto entonces la idea es que yo puedo estar en re mayor una progresión sencilla y de repente que aparezca este acorde de re menor entonces va a mostrar el fa natural y el si demol que son parte de re menor ahí estaría haciendo un intercambio modal veamos una pequeña progresión entonces que usa eso entonces tenemos re mayor fa sostenido menor tercer grado y acá viene el intercambio que sería el sol menor y voy a re mayor y seguiría cierto entonces aquí el intercambio modal está en este cuarto grado que en realidad viene de re menor cierto de ahí en este caso podríamos hablar de una mixtura completa en la que derechamente pensamos que todo está en re mayor pero ese pequeño acorde está en re menor o viene de re menor derechamente y luego volvemos a re mayor con ese abrillantamiento luego de que se había opacado un poco la sonoridad siempre los acordes más efectivos para mostrar estos cambios de color son el segundo grado semidisminuido el cuarto grado menor 7 y el bemol 6 son los tres acordes de función subdominante menor y que ambos o sea los tres perdón tienen al si bemol la nota si bemol que es como una sensible que baja hacia la quinta bueno aquí tenemos otro ejemplo que aprovecha algunos más de esos tenemos re max 7 qué cambio de color lo toco acá arriba como dijimos antes todos estos acordes involucran al si bemol que es como una sensible que quiere ir hacia la quinta estamos en re entonces aparece si bemol tiene un tremendo poder expresivo esa nota y es muy lindo lo que produce en tonalidad mayor y en menor también pero en mayor es mucho más fuerte porque es una nota ajena a la escala entonces bueno el solo hecho de que aparezca esta nota esta sexta menor dentro de una tonalidad mayor ya le da otro toque a la música y es archi utilizado ese cuarto grado menor aparece en todos lados pero bueno el solo hecho que aparezca la nota en una melodía por ejemplo ya le da un cambio de color exquisito y aparte podemos jugar con todo lo que podemos llamar mixturas parciales que vamos a ver ahora supongamos que tomamos como dos polos a re mayor aquí y a re menor aquí entonces yo podría tener mi re mayor pero mi re mayor con do natural estoy tomando una nota acá bien o mi re mayor pero con fa natural que sería re menor melódica en este caso acá tenemos un remixolidio si es que pongo el fa natural y el do natural tengo un re dórico entonces todo esto son mixturas tenemos un vídeo completo sobre eso en el canal que te vamos a dejar por acá bien dentro de estas mixturas hay una que es la que me interesa aquí estas mixturas parciales entre uno y otro sería cuando aparece solo si bemol entonces re mayor pero con si bemol bien esta escala suele llamarse escala mayor armónica o mayor artificial y representa la mixtura entre re mayor y esa sexta menor que dijimos que tiene una tremenda carga expresiva entonces desde ahí obtenemos la famosa escala mayor armónica y su campo armónico también que tenemos un re mach 7 después un semi disminuido tenemos nuestro tercer grado normal y el cuarto grado es un sol menor pero con séptima mayor y tenemos el dominante y después tenemos este que nos queda aumentado y el disminuido en el séptimo grado es bien interesante para que juegues con ella vamos a hacer una pequeña progresión simplemente esto lo podemos tocar así por ejemplo que tengo sol si bemol fa sostenido y sol después me voy a este el fa sostenido menor que acá me falta la séptima ahí sí y el segundo grado semi disminuido en ese caso toda la progresión podría estar perfectamente en una escala de re mayor armónica o bien sobre el re mach 7 podría pensar en un re mayor y así ir jugando pero lo importante es este si bemol que lindo de esta manera podemos pensar las mixturas modales de una manera mucho más amplia y versátil no solamente como que estoy en re mayor y me paso a re menor sino que hay todo un mundo entre medio e inclusive todas las mixturas dóricas y mixolidias las podemos pensar de esta manera e inclusive la escala menor melódica y la escala menor armónica también caben dentro de este razonamiento entonces te abre a un mundo de posibilidades que después podemos expandir aún más si extrapolamos un poquito el concepto ahora si bien se amplían demasiado las posibilidades también es verdad que no vimos nada de lo que se puede hacer y que deberías comenzar con un humilde cuarto grado menor y aprender a cantar la nota cuando puedas cantar bien esa sexta menor y entender bien donde aparece y reconocerla en otras canciones podemos ir avanzando hacia ese cuarto pero menor más siete quizás como a sonoridades un poco más exóticas a ese sexto grado aumentado etcétera ahora si ya lo tienes un poco entre manos pero sientes que por ahí tienes algunas lagunas que necesitas una formación un poquito más completa que te den un paso a paso para realmente obtener esta y otras herramientas armónicas, melódicas y rítmicas te invitamos a chequear nuestros ciclos de composición en este momento ciclo 0, ciclo 1, ciclo 2 este contenido en concreto está al final del ciclo 1 y después en el ciclo 2 lo expandimos muchísimo con todos los acordes con tensiones y bueno toda esa onda puedes ver los contenidos en la página que te vamos a dejar aquí y aquí probablemente por si te interesa nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo